Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar patatas a la riojana, un guiso tradicional a base de patatas y chorizo que es una auténtica delicia. Se trata de una receta rápida y sin complicaciones con la que os vais a chupar los dedos y como siempre os explicaré la elaboración paso a paso para que este plato os quede perfecto. No me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 4 o 5 patatas, una cebolla hermosa, un pimiento verde y un pimiento rojo que no sean excesivamente grandes, 200 gramos de chorizo, una cucharada grande de pulpa de pimiento choricero, una cucharadita de pimentón, dos dientes de ajo, una o dos guindillas cayena, esto es opcional, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner una cocot o una cazuela amplia al fuego y añadimos 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite esté bien caliente echamos los ajos que habremos picado finamente. Dejamos que se cocinen durante 15 o 20 segundines, lo justo para que comiencen a suelter su aroma e incorporamos la cebolla, también muy bien picadita. Movemos un poco y la cocinamos un par de minutines a fuego vivo. Después echamos los dos tipos de pimiento picaditos en trocitos pequeños y las guindillas cayena, si es que queréis añadirlas. A mí personalmente me gusta que las patatas a la riojana tengan un toque picantito, pero eso va al gusto, si preferís no poner guindillas no pasa nada. Echamos sal al gusto, bajamos el fuego a potencia media y cocinamos durante 6 o 7 minutos aproximadamente hasta que la verdura esté blandita y pochada. Mirad, en mi caso han pasado unos 7 minutines y la verdura está así, ha reducido bastante su volumen y comienza a soltar su propio agua. En este punto echamos a la cazuela el chorizo, cortado en trozos y unos 2 centímetros de grosor aproximadamente. Yo siempre uso chorizo de ristra y generalmente picante, así es como se ha hecho este plato en mi casa de toda la vida, pero también podéis usar chorizos frescos si queréis. Movemos un poco el chorizo y dejamos que se cocine durante un par de minutos. No os imagináis lo bien que comienza a oler ya en mi cocina. Tras esos 2 minutines echamos a la cocotte el pimentón, que puede ser dulce, picante o una mezcla de ambos a vuestro gusto, y rápidamente vertemos la pulpa de pimiento choricero sobre el pimentón para evitar que éste se queme. Movemos para integrar estos nuevos elementos y seguido echamos las patatas cortadas en trozos medianos. Es muy importante para este plato chascarlas, seguro que sabéis lo que es pero os lo mostro rápidamente. Introducimos el cuchillo en la patata pero sin llegar a cortarla completamente. Al final giraremos el cuchillo para romperla. De esta manera, al no ser limpio el corte, la patata soltará más almidón durante la cocción y nos quedará un caldito más espeso. Movemos todo para mezclar perfectamente todos nuestros ingredientes del guiso y añadiremos agua o caldo, la cantidad suficiente hasta cubrir al ras las verduras. Yo he necesitado unos 500 mililitros más o menos. De nuevo, yo aquí tiro de tradición familiar y uso agua, que es como se han hecho las patatas a la riojana siempre en mi casa, pero podéis usar caldo de carne si preferís. Movemos un poquitín y echamos una pizca más de sal, no en exceso, recordad que ya hemos puesto un poco al principio. Tapamos la cazuela y cocinamos unos 20 o 25 minutos al fuego medio, hasta que las patatas estén bien cocidas. Mirad, han pasado exactamente 22 minutos y en mi caso las patatas están listas. Esto huele de maravilla. Para comprobar que las patatas están en su punto, pinchadlas con un palillo. Si este entra sin dificultad, están perfectas. Si aún están un poquito duras, dejadlas unos minutines más. Apagamos el fuego y si podemos, lo ideal es dejar estas patatas a la riojana reposar un ratito así tapadas antes de disfrutarlas. El resultado es un guiso de sos de toda la vida, riquísimo y que gustará a todos en casa. Además, es un plato súper sencillo, económico y con ingredientes que todos tenemos en casa, así que no hay excusas para no prepararlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.